Un momento para hablar de la Fórmula 1 después de un gran, gran premio de Francia. Están los que, bueno, por lo general miran la Fórmula 1 y siempre les gusta bajo cualquier circunstancia, más allá de si hay dominio o no abrumador de un piloto o de una escudería. Y están los que, bueno, cuando empieza a darse una actualidad tan competitiva como la que está pasando hoy la Fórmula 1, dicen, por fin la Fórmula 1 está divertida. Y deja de ganar siempre el mismo. Y deja de ganar siempre el mismo. Bueno, ahora están todos contentos, ¿no? Los que lo miran siempre y los que se ponen contentos nada más cuando la Fórmula 1 tiene buenos espectáculos. ¿Qué te pareció, Cris? Habla todo el mundo de la Fórmula 1 ahora, ¿no? Está bueno esa cómo ande va, chicos. La verdad que es cierto lo que decís. Pero vos sabés que Paul Ricard no es uno de los circuitos más atractivos, ¿no? Uno a través del tiempo va viendo ahí carreras que a veces no dan todo lo que uno pretende, ¿no? De una competencia de Fórmula 1. Pero claramente la situación está cambiando en esta temporada con Red Bull muy cerca de... Y hasta incluso a la par y superándolo a Mercedes en más de una ocasión. Total. Y bueno, cuando uno ve carreras de este tipo, lo disfruta mucho más. No solamente analizar las estrategias y lo que a uno siempre le gusta de una competencia de Fórmula 1, sino ver cómo van cambiando los ganadores y cómo cada equipo juega de manera diferente. Y cada jugada ahora se ve representada en un resultado en la pista. Porque muchas veces hemos visto hasta incluso equivocaciones de Mercedes, pero como eran tan superiores, la podían solucionar a lo largo del Gran Premio. Eso ya no pasa hoy, ¿no? Y si te equivocás o no haces la elección correcta, terminás perdiendo. Le pregunto a los dos, porque la reacción instantánea fue de todo el mundo debatirlo de la... En un principio muchos dijeron la paliza que le dio Red Bull a Mercedes por las estrategias. Y en realidad, si vos te pones a pensar, la terminan ganando por muy poco y le pudo haber salido bien a Mercedes también por muy poco también, Cristian. No es que fue una paliza, fue arriesgado la elección de Red Bull y también arriesgado lo de Mercedes de ir a una estrategia de una sola parada. No tengo ninguna duda de eso, Leo, y coincido plenamente. Fue un riesgo que asumió Red Bull, que sabía que estaba jugando, porque hay que tomar una decisión de esas cuando vos tenés a tu piloto primero, ¿no? Venís ganando el Gran Premio y decís, no, lo hago a entrar, porque la vamos a recuperar. Pero después hay que tener en cuenta que Verstappen terminó pasándolo a Hamilton faltando una vuelta y media nada más. Así que digamos que en la teoría a veces aparece algo que después en pista muchas veces no se representa. Bueno, aquí les terminó saliendo bien. Ahora no sé qué pasaba. Si tenía una bloqueada, una pasada de largo en alguna curva en ese avance frenético de Verstappen, y no le llegaba la cola a Hamilton hasta el final de la carrera, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y estaríamos felicitando a Hamilton, que aguantó con una goma gastada y ganó el Gran Premio. Pero bueno, esto no pasó. Finalmente terminó dándose esto y además superando esos dos escollos. Tuvo que pasar a los dos Mercedes, más allá de que también tuvo que pasar a Checo Pérez, que le abrió la puerta. Vamos a ir, vamos a ir. No lo iba a frenar, ¿no? Vamos a ese tema. Así que a Checo Pérez lo pasó fácil y desde arriba del auto le agradece a Checo no haberle frenado ese avance. Pero después con Bottas... Vamos a verlo a lo que referís. ¿Ves? Acá está Bottas, que se pasa... La esperanza era de que Bottas se le hiciera difícil a Verstappen y le llegó y lo pasó, con incluso un exceso de Bottas en el frenaje de la chicana, que después cuando vamos a ver la diferencia entre cómo defiende con Pérez y cómo defiende con Bottas y cómo defiende con Verstappen, y por lo menos es distinto. Si bien el resultado después es el mismo, pero fíjense... Podría haber aguantado un poquitito más. Un poquitito más. Fíjate cómo ahí estira un poquito, se pasa cuando se vuelve a pasar en la segunda y le invierte la maniobra y lo pasa por adentro. ¿Vos sabés que el ingeniero, en un momento de la carrera, le dice a Hamilton, cuando Hamilton pregunta cómo viene Verstappen, que depende de cuánto lo demore Bottas, ¿no? Depende un poco de cuándo le iba a llegar a él, de la demora que tenga con Bottas. Y bueno, no demoró nada con Bottas. Lo pasó rápido y ahí enseguida lo empezó a descontar a él. Y acá, Bottas, corrigiendo lo que había hecho con Verstappen, cuando le viene Pérez, se le para en el freno en el radio este para que no le haga la misma niola, se le pone en el medio, no lo deja de acelerar. Y acá lo llamativo es que saliendo emparejado, sin DRS, con succión, Pérez lo pasa igual a Bottas. Sí. Bueno, a ver, ahí me parece que... Y los dos en la misma situación, ¿eh? Está bien. Acá me parece que está la clave de lo que estábamos hablando al principio ahí con Cristian sobre este cambio de estrategia entre Red Bull y Mercedes. A mí me parece que la gran preocupación de Toto Wolf y del equipo Mercedes, e inclusive también del propio Hamilton, ¿sí? En las declaraciones que hizo post-carrera, tiene que ver con esta estrategia, que en realidad fue el único auto, ¿sí? Que hizo esta estrategia de hacer dos paradas. Después se sumó Leclerc sobre el final de la carrera, nada más. Pero después el resto de la Fórmula 1 hizo lo mismo que hizo Mercedes. Entonces, cuando un equipo establece un cambio de estrategia, o por lo menos evalúa otra estrategia, es porque realmente se siente muy sobrado. Y esta me parece que es la clave de este momento de la Fórmula 1. Hoy Red Bull se siente sobrado frente a Mercedes y me parece que ahí está la clave y ahí ahora es donde van a poner toda la atención tanto Toto Wolf, el equipo Mercedes y Lewis Hamilton fundamentalmente para tratar de dar pelea y defenderse ante este embate de Verstappen y Red Bull. Pero además hay otras cosas que considerar. Una, que Checo Pérez está haciendo lo que pretende el equipo. Exactamente. Que no lograron ni con Albon ni con Gasly. Y que no lo logra Bottas en Mercedes. Exacto. Y ahora a Bottas le está pasando un poco lo que pasaba antes con Red Bull. Porque evidentemente no están en sintonía. Hay algunos chispazos. Incluso en un equipo tan serio que siempre ha cuidado todas esas cuestiones, se les están escapando estas declaraciones fuertes de Bottas reclamándole al equipo que él les había dicho que era para dos paradas. Sí, sí. Bueno. Todo muy tribunero, muy tribunero todo. Claro, claro. Está tratando de salvarse él. Ya se siente de fuera. Está dejando al descubierto que la cosa no está bien, ¿no? Exacto. Así que eso hace que Bottas, que además de estar caliente por el tema de la estrategia, no nos olvidemos que en la primera parada en boxes, Bottas sale pegadito a Hamilton y tenía más auto en ese momento que Hamilton. En condiciones normales podría haberlo superado, pero no lo superó, no quiso el equipo que lo supere y ahí ya empezó la frustración de Bottas en el Gran Premio. Vamos a la siguiente maniobra interesante para analizar, porque también le caemos a Bottas. Es decir, bueno, también le llegó y lo pasó a Hamilton. Digamos, no es que lo puso mucha resistencia, pero hay un detalle interesante para revisar de la maniobra esta. Fíjense que Hamilton le deja la parte sucia para que frene arriba de toda la goma desprendida del grain. Por el grain, fíjense, por adentro. Y tiene que frenar sobre la parte sucia, como diciendo, bueno, si yo freno por el lado interno con 30 vueltas de neumático duro en esa parte, me va a ir mal. Por lo menos que vaya él y veo si tengo una posibilidad más. Pero digo, tampoco tuvo demasiado para defenderse, a diferencia de lo que fue aquella de Bahrain, Christian, en aquella definición donde parece que se apresuró aquel día Verstappen y acá le dio justo el DRS para pasarlo, ¿no? Sí, bueno, Hamilton no tenía más neumáticos, ya no había más. Y ir por una trayectoria diferente a la que él debería ir, tal vez le complicaba un poco más también la finalización de la carrera y no sé en qué condiciones hubiese llegado. Pero, de todas maneras, yo soy de los que piensan que no puso mucha resistencia Hamill, yo tampoco en la defensa actual. Con Verstappen pudo haber hecho algo más también si quería. Ya lo hemos visto más agarrido en otras situaciones. Sí, sí, totalmente. Y bueno, no fue la opción para esta maniobra, esta definición de carrera. Es como que ya vio que estaba perdido el tema, ¿no? Faltaba una vuelta y media. Venía con mucha más diferencia Verstappen, con una goma mucho más fresca. Y iba a ser... Si la peleaba ahí, se la iba a ganar en la otra, ¿no? Sí, pero en Varens sí se la hizo más difícil. Pero, bueno, a nosotros nos hubiese gustado, a todos, que defienda un poquito más vehementemente la posición, ¿no? Creo que pudo haber tomado otra decisión, pero, bueno, creo que ya a esa altura no había mucho más que hacer. Me parece que decidió... Perdón, tomó la decisión correcta para la situación que estaba viviendo en ese momento el Gran Premio. Y Bottas también a esa altura de la carrera, por eso estaba tan ofuscado. Dijo que las últimas diez vueltas nunca había manejado un auto tan difícil de llevar, ¿no? Eso marca claramente cómo también el equipo Mercedes está claramente en esta situación gastando más la goma que el propio equipo Red Bull. Porque si bien Checo Pérez paró siete vueltas después de Bottas en boxes para camiones neumáticos, hizo una sola parada, llegó mucho más firme al final, ¿no? Como que están cuidando mejor la goma Checo y Verstappen que los dos pilotos de Mercedes. Igual, coincido con vos, Cristian, que Paul Ricard no es el mejor circuito para la Fórmula 1, sale en carreras aburridas. Este fin de semana todo obedece al error de Verstappen, ni bien arrancó la carrera que perdió la punta, y después a la estrategia de Red Bull para recuperar justamente la vanguardia y llevarse la victoria. Bueno, Cristian, abrazo grande. Lindo compartir y analizar lo que ha pasado en un muy buen Gran Premio de la Fórmula 1. Abrazo, Cris. Gracias, chicos. Un abrazo. Recuerden que se vienen dos carreras en Austria ahora. Exactamente. De local Red Bull. Así es. Qué lindo.